Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros y hoy os vengo a grabar un vídeo muy especial. A mitad de mes, bueno sí, mitad de mes, ya ha pasado mitad de mes, os vengo a hablar un poquito de que en abril yo cumplí años y unas amigas, bueno una amiga me regaló por mi cumpleaños un viaje a Londres para pasar un día. O sea, si sois seguidoras de hace mucho tiempo en el canal, sabéis que más veces he estado en Londres y si no os lo explico ahora, solía ir bastante de visita, comprar y todas estas cosas y para mí que me regalen un viaje para pasar un día es lo más, porque en vez de ir a Barcelona a pasar el día a comer, a estar con las amigas y todo eso, pues me fui con mis amigas a Londres e hicimos unas compras. Fue un día estupendísimo, maravilloso, pasamos un día genial, nos hizo bastante sol, no llovió, ¿qué más se puede pedir? Y queríamos ir principalmente al centro, ¿vale? Entonces lo que fuimos es que fuimos hasta el aeropuerto de Stansted, allí nos estaba esperando un coche que nos llevó al centro y nos dejó en Oxford Street, pero en la parte de arriba donde está Tottenham Court Road, que es la parada de metro de Tottenham, que está en un extremo de la calle Oxford y entonces a partir de ahí empezamos a bajar toda la calle Oxford Street, ¿vale? Y estuvimos mirando diferentes tiendas. La primera tienda que pasamos fue Primark, ¿vale? Ir a Primark en Londres es lo más. Muchas veces intento ir a algunos de los que hay aquí en Barcelona y hay muchísimas veces que no encuentro cosas que me gusten o que se ajusten, no sé, a lo que yo busco. A veces que veo chicas que sacan cosas muy monas, pero cuando yo voy muchas veces no encuentro tallas, no. Pero claro, fui... yo siempre que iba a Londres aprovechaba, iba a Primark y miraba algunas cosas y es que te compras cosas monísimas. Aproveché y me compré algunas cosas de ropa, me compré también, mirad, esta mochila de aquí, que ahora es que la tengo abierta, ¿no? Pero fue alguna de las compras que hice, que lleva también la cremallera así acabado en dorado, me pareció preciosa y me costó 11 euros, no sé, cosas que yo sé que aquí no voy a encontrar o que cuando yo voy no las encuentro. Entonces, bueno, fuimos bajando a la calle Oxford y estuvimos viendo diferentes tiendas, las zapaterías que hay en esa calle son alucinantes, tanto una zapatería que se llama Office, bueno, fuimos a diferentes zapaterías y fuimos bajando hasta donde estaban los grandes almacenes que hay en esa calle, que está Selfridges, está John Lewis y entramos a mirar diferentes marcas. Tienen cosas súper atractivas, estuvimos mirando el stand que hay en Selfridges de Charlotte Tilbury, estuvimos mirando Giorgio Armani, Tom Ford, que me alucinó, pero claro, tenía un presupuesto bastante reducido esta vez y entonces prefería comprar algo en Charlotte Tilbury, pero en Selfridges no lo compré, como sabía que luego iba a ir a la boutique, me reservé para ir a la boutique y hacer algunas compras. Entonces, nada, eso, estuvimos en Selfridges y luego ya bajamos por Regen Street para meternos ya luego en Liberty, que es otros grandes almacenes que hay, que venden surrat, que fuimos a buscar una brocha que valía 110 pounds, libras, que son, no sé, 120, 130 euros y estaba agotadísima, que dije, por Dios, qué locura de brocha, pues eso, tienen surrat, tienen pixie, tienen hourglass, tienen diferentes marcas así de cosméticas, de cosmética tanto de tratamiento como de maquillaje, estuvimos mirando varias cosas. Y luego bajamos por toda la calle de Regen Street y nos metimos por la zona de Carnaby Street, donde están todas las tiendas, también tienen muchas tiendas de marcas. Fuimos a una tienda de cookies que se llama Ben's Cookies, súper recomendada esa tienda, hace unas cookies buenísimas. Pues eso, pasamos por Liberty, fuimos a Ben's Cookies y luego nos metimos por la zona de Carnaby Street, donde está una tienda pro de MAC, hay una tienda de Benefit y hay diferentes cosas. No compré demasiadas, demasiadas cosas, para que veáis, visitamos muchísimo, pero ya tenía un poco claro que era lo que quería comprar. Cuando vas a Londres pasa esto, ves tantísimo que necesitas llevar un poco, qué presupuesto puedes gastar y qué es lo que más te interesa, porque tentaciones hay a montones, ¿vale? Después de estar en Carnaby Street y todo eso, allí sí que me compré unas bambas, que no sé si las tengo por aquí, os las querría enseñar, hay la cámara. Mirad, qué bambas tan bonitas. Las encontré y me parecieron muy diferentes a lo que tenía, son de Ted Baker, perdonad que por aquí ya están un poco sucias, pero ya me las he puesto. Y de allí pues ya bajamos por Regen Street y ya bajamos hasta Biccadilly, que es allí el centro, y estuvimos viendo una tienda que hay de deportes muy grande, estuvimos comiendo por allí por el centro y todo eso, y luego cogimos un taxi para que nos llevara a Covent Garden. Covent Garden era la última parada que queríamos hacer, queríamos mirar también un poco las tiendas que hay por allí, que está la boutique de Charlotte Tilbury, está también Space & K, Bueno, diferentes tiendas que queríamos ir a mirar un poco para mirar cosas de tratamiento, comprar algunas cosas de maquillaje, y ya era el último sitio donde íbamos a tener un poco más de relax y donde nos recogía el coche para llevarnos al aeropuerto. Y, qué más, os cuento. Entré en Charlotte Tilbury, es que esa boutique de Charlotte Tilbury me apasiona, es preciosa, está hecha con muchísimo gusto, todo está muy bien colocado, además que lo tienen todo expuesto como por lineal, muchas veces tienen como todos los lápices de ojos, todos los lápices de labios, y eso está súper bien, pero luego también hay una parte de la tienda donde tienen unos looks diseñados, y sale una chica ya maquillada, una foto con el look hecho, y los productos que se han utilizado para realizar ese look, eso está muy bien, porque te da un poquito una idea de qué material requieres para desarrollar ese look, y me parece que para gente que a lo mejor vaya a falta de ideas, o que no sepa muy bien qué comprarse, mirando las fotos, es decir, a simple vista, puedes saber qué look quieres que te hagan, a lo mejor si vas a pedir una cita, o qué tipo de material te hace falta a ti para hacer tu tipo de looks, y me parece que está muy bien pensado y que ayuda muchísimo tanto a la clienta como a la venta, ¿vale? En Charro Tiburi sí que compré varias cosas, a ver, que lo tengo aquí, compré dos de las Eyes to Maze My Eyes, son estas sombras que vienen en tarrito, últimamente he vuelto a trabajar, tengo trabajo y tengo que deciros que por las mañanas una sombra en crema y listo, entonces pensé, son perfectas para eso, y no tenía ninguna de estas así en tarrito, y entonces compré, ahí lo veis, me parece preciosísimo, y ahí ves el nombre, Eyes to Maze My Eyes, y el nombre, esta es Cleopatra, hola, quien me conozca sabe que este es mi color, o sea, me pareció tan bonita esta sombra, mirad, es alucinante, esta fue una de las que me llevé, que creo que su precio eran 22 libras, creo recordar, y la otra que me llevé es esta de aquí, que es Beth, y que es un tono mucho más dorado, pero que con los ojos así que tengo yo azules verdosos, pensé, la voy a utilizar muchísimo, son muy suaves, muy sedosas, pigmentan muy bien, de duración no os puedo decir, porque todavía no las he estrenado, las tenía sin estrenar, así que, las probaré, o si no, lo que puedo hacer también es grabaros un look, en el canal, y así os las enseño, y otra de las cosas que tenía muchas ganas de probar, eran los lápices, los Iconic Liquid Eye Pencil, los Rock and Call, que le llama ella, y este es el tono negro, y tenía muchas ganas de probarlos, porque he oído muy bien hablar a gente de estos lápices, y yo no había probado ninguno, tengo muchas barras de labios de, bueno, muchas, varias barras de labios de Charlotte Tilbury, labiales, y me parecen una pasada, entonces esta vez dije, no te compres ningún labial más, ya sabes que te encantan y te apasionan, y tienes varios colores, cómprate algo diferente, y así pruebas cosas nuevas, y me compré estas dos sombras, y me compré el lápiz, que es este negro de aquí, mirad, muy negro y bastante cremoso, ya os diré a ver qué tal de duración, porque como os digo, no he probado las cosas, y el lápiz creo que costaba unos, unas 19 libras, una cosa así, por estas tres cosas que compré, me dieron todas estas muestras, hola, creo que el servicio fue inmejorable, nos atendió una chica que también hablaba castellano, que dices, mejor imposible, me dijo que me iba a dar muestras de la Magic Foundation, esta es una base de maquillaje que tienen, que tiene un poquito más de cobertura, y tengo muchas ganas de probarla, y nunca la he probado, y me dieron estos dos sobrecitos de aquí, y también me la dieron en, a ver, en el tono 4 me parece, que es el Fair, que también me dieron algún sobrecito, vale, sí, estos dos de aquí, en el final me dieron tres, me dieron también, otra que tiene factor de protección 15, estos sobrecitos de aquí, o sea, que tengo bases de maquillaje para probar, me dieron el Wonder Glow, que es un prime, una prebase iluminadora, que yo esta la tengo, me dieron el The Retoucher, que es un concealer que tiene charro tilbur, un corrector, para incluso retocar con el paso de las horas, y me dieron un Slimmer Shimmer, Shape, Hydrate and Glow, es para el cuerpo, y se ve que sirve, para hidratar, remodelar un poquito el cuerpo, y que tiene un poquito de brillo, tiene que ser tipo como, una cremita, una manteca de estas, que se llevan ahora, pero un tipo más crema, fluida, con un poquito de brillo, para poner en los brazos, en las piernas, y así, creo que fue, de las mejores compras que he hecho, me atendieron súper bien, me asesoraron excelentemente bien, me dieron muestras por las compras que hice, un sitio que me trataron, genial, 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 después de esto, ya estuvimos un poco de relax, en la parte de Covent Garden, hay boutique de Dior, de Chanel, está Charlotte Tilbury, bueno, hay diferentes tiendas, y fuimos a la Duré, que es una cafetería, que sabéis que proviene de Francia, increíble, nos sentamos en la parte interior, que tuvimos que esperar un ratito, y estuvimos allí tomando un café, con unos macarons allí, como un relax, antes de que nos pasaran a buscar para ir al aeropuerto, que fue excelente, fue un sitio increíble, de hecho, tengo aquí alguna foto, os voy a enseñar, porque fue, la espera que tuvimos que hacer, para podernos sentar y todo eso, valió mucho la pena, voy a poner más brillo, para que lo veáis, pero, nos tomamos un cappuccino, y ahí está, el macarón, y era un sitio precioso, preciosísimo, increíble, después de esto, pues ya estuvimos eso, como os digo, un poco de relax, nos pasó a buscar el coche, fuimos al aeropuerto, fuimos al aeropuerto con bastante tiempo, porque, hay varias tiendas, dentro del aeropuerto, que queríamos mirar, entre ellas estaba Bobby Brown, que mis amigas, sí que se compraron algo en Bobby, porque, respecto, el precio que tenemos aquí, salía muchísimo mejor de precio, creo que, el contorno de ojos, el extrem, eye repair, el contorno de ojos que tiene Bobby, el extra, el que es más hidratante, costaba como, unos 40 euros, o así, al cambio, que pensé, hola, allí vale 70 euros, no sé, cosas que, sí que, realmente merecían mucho la pena, estaba Bobby Brown, iBenefit, había también Giorgio Armani, y pensé, voy a pasarme a mirar, y sí que compré algo en Giorgio Armani, me compré, uno de los, lip magnet, porque también, salía muy, mucho más barato, aquí creo que cuesta, unos 33, 34 euros, y allí me costó, unos 22, 23 libras, que al cambio, no, no llega a ser tanto, es este color de aquí, es de la gama de los 500, este es el 506, y es un rosa, con un punto más subido, pero, veis, es entre rosa, rojizo, es que es precioso el color, no sé, de verdad, es, muy, muy bonito, muy bonito, no lo he estrenado todavía, no tengo pendiente de estrenar, pero ya sabéis que, estos labiales de Armani, me gustan mucho, son muy duraderos, no me resecan el labio, tanto como otros, que tengo, porque la fórmula, es mucho más ligera, necesitas depositar, como menos producto, en el labio, y queda ya el labio, bastante cubierto, y es bastante flexible, y cómodo, me gusta mucho, así que, me hice con otro, ya tengo, no sé, si es el quinto, que tengo, o así, o sea, que para que veáis, que no os engaño, que me gusta de verdad, ah, por cierto, se me ha olvidado comentaros, que, cuando estuvimos, por Carnaby Street, entramos en la tienda de Pixi, que ahora he visto los productos, y he pensado, algo se me olvidaba, en la tienda de Pixi, compré, el famoso Glow Tonic, tenía muchas ganas de probarlo, simplemente, por la fama que tiene, y ahora, de momento, no lo voy a abrir, porque tiene un 5% de ácido glicólico, en la fórmula, y lo voy a utilizar ya, para septiembre, octubre, cuando se marche el sol, porque hay que tener mucho cuidado, con el glicólico, el retinol, todos estos alfa hidroxiácidos, que son fotosensibles, y, ya se recomienda, que como para estas fechas, si estás utilizando glicólico, retinol, y todo esto, disminuir su uso, incluso, dejarlo para luego, cuando llegue más el otoño, porque al ser fotosensible, puede causarte manchas en la piel, vale, o sea, que hay que tener mucho cuidado con esto, y también me compré, el tónico me costó 10 libras, y me compré también esto de aquí, que son unos discos, que contienen 20% de ácido glicólico, y agua de rosas, y ayudan a hacer una exfoliación, es para utilizar uno a la semana, creo recordar que costaba 24 libras, pero trae 60 discos, con lo que es un disco, como para hacerte una exfoliación química a la semana, y voy a tener para muchísimo tiempo, y vienen muy bien impregnados, nos los enseñaron ahí en la tienda y todo, y es eso, hay que aplicarlo por el rostro, dejarlo dos o tres minutos, y aclarar con agua, muy importante, así que cuando los pruebe, si estáis interesados, ya me lo decís, y grabaré un vídeo. Vuelvo al aeropuerto, que se me había olvidado enseñaros esto de Pixi, y en el aeropuerto me compré el labial de Armani, y estuve en el apartado de Molton Brown, que vimos una tienda por el centro de Londres, pero una de mis amigas me comentó que en el aeropuerto había Molton Brown, y pensé, aprovecharé y probaré algo. Como geles de ducha y todo eso, tengo bastante, y sí que me hacía mucha falta tener una crema de manos, porque las que tengo las he ido gastando, y ahora en el trabajo se me estropean bastante las manos, pues me compré esta de aquí, es de naranja y bergamota, trae 300 mililitros, y no recuerdo cuánto me costó exactamente, si 15 libras o una cosita así, y creo que para tenerla aquí en el escritorio, ir poniéndome cuando voy necesitando, me parece súper práctica, y el olor me alucinó, pero de verdad olía súper bien, tiene ese punto cítrico de naranja y de bergamota, no sé, me gusta muchísimo, no es un olor súper súper fuerte, pero es buenísimo, y después cerca de caja también vi que tenían una promoción, que si te llevabas tres de estas pequeñitas, que tienen 40 mililitros, salían también como tres por 19 libras, o algo así, no recuerdo exactamente, y me compré dos de naranja y bergamota, que esta está sin estrenar, y la otra que estoy utilizando, la llevo en el bolso, y me compré esta de aquí, que es la de Pink Pepper Pot, que es un olor que a mi amiga le gustaba mucho, pero que en bote grande, yo no la vi y no estaba, y entonces pensé, bueno, pues la voy a comprar en pequeña, y así la pruebo, y me cogí tres pequeñas, y me cogí la grande, tengo que decir que esto sí que lo he probado, y la textura me gusta mucho, porque es un poquito más rica, y hidrata muy bien las manos, no deja mucho residuo, pero sí que deja un poco de película sobre la piel, y te las notas cuidadas, ¿sabéis? No es de esas que son como súper densas, pero sí que notas, yo he utilizado otras que son tan ligeritas, que al momento es como si no te hubieras puesto nada, esta de aquí no, sí que cuida muy bien las manos, y me gusta mucho, y vi, que aquí no lo había visto, en la caja también, cuando fui a pagar, que no me acuerdo cuánto me costó, esta trae 30 mililitros, es de Elizabeth Arden, de la línea de Green Tea, que sabéis que tengo la hidratante, es como una manteca corporal, una crema corporal, que me gusta mucho el olor, y que también tengo el, como una colonia, un body splash que tienen, muy muy fresquita, tenían una crema de manos, pero solo el formato pequeño, y pensé, bueno me llevo una y la pruebo, porque como el olor, ya sabía que me alucinaba, pues la compré, y no sé si me costó 7 o 8 libras, ahora mismo no recuerdo, o un poco menos igual, no recuerdo, lo pagué todo junto, y al final no recuerdo exactamente los precios, así que nada, esta ha sido un poco, las cosas que he comprado, cuando estuve en Londres, y deciros sobre todo, que si vais a hacer turismo, ir un día a Londres, no vale la pena, pero que sí, que recomiendo, que si ya habéis ido alguna vez, y os apetece, dejaros de, que dirá la gente, vale, y igual, pues eso, por un, a veces encuentras vuelos de ida y vuelta, en el mismo día, por 40 o 50 euros, te puedes ir a Londres, pasas un día allí, diferente, entre amigas, y como nosotras, nos fuimos al centro, y fuimos a ver un poquito, las tiendas que queríamos mirar, compramos algo de ropa, algo de tratamiento, algo de maquillaje, cada una compró lo que podía, o lo que le apeteció, y pasamos un día estupendísimo, eso sí, nos levantamos a las 4 de la mañana, y volvimos a las 12 y pico de la noche, fue un día intenso, pero estupendísimo, genial, lo pasamos súper, súper bien, y va a ser una experiencia, que no vamos a olvidar nunca, así que, ese ha sido el viaje que hice a Londres, express, pasamos un día juntas, estas fueron las cositas que me compré, si queréis que saque, alguna de estas cosas en un tutorial, que os hable un poquito más de ella, las cosas de Pixi, ya os digo que de momento no las voy a abrir, hasta que no llegue otoño o invierno, pero si queréis que pruebe algo, que haga un vídeo específico de algo, un tutorial, con los productos de charro tilbury o algo, dejármelo en los comentarios, ya sabéis que yo siempre os leo, estoy abierta a, pues eso, peticiones, o sugerencias, o lo que necesitéis, y nada, que espero que el vídeo os haya gustado, gustado mucho, que os haya entretenido, y que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo, adiós.